no va a pasar nada editorial los irreverentes colombia es un país que pasa de un escándalo a otro en un abrir y cerrar de ojos a comienzos de año la crisis fue desatada por las demoradoras revelaciones de las esposas de nicolás petro respecto de los cientos de millones de pesos que aquel recibió en manos del narcotráfico el propósito de sujetos tan oscuros como el denominado hombre malboro samuel santander lópez sierra y alias el turco y saca era que sus aportes llegaran a la campaña presidencial de petro si lo dicho por la despechada de isuris vásquez es cierto resulta entonces que el primogénito de petro se robó más de mil millones de pesos las pruebas fueron aportadas además de la lujosa mansión en puerto colombia hay un cdt comprado según vásquez con el efectivo que recibió el intrépido nicolásito y qué pasó hubo anuncios pomposos de investigaciones rigurosas la clase política tradicional reclamó una investigación exhaustiva la debil oposición exigió que se llegara al fondo del asunto y hasta el presidente petro marcó astuta distancia de su hijo argumentando que él no había participado en la crianza de su cuestionado vástago han pasado más de tres meses desde que el país conoció esos hechos sin que se haya resultado palpables seguramente la situación permanecerá así que nadie se escandalice el caso sarabia benedetti correrá la misma suerte la autora poderosa jefe de gabinete de petro se saldrá con la suya los delitos cometidos por ella ya sea como determinadora o autora quedarán en la impunidad la apuesta de los socialcomunistas consiste en ganar tiempo hasta que se cumpla el periodo del actual fiscal general de la nación no ocultan su emoción porque saben que en febrero tendrán a un fiscal de bolsillo que se encargue de tapar las fechorías que han hecho y que harán francisco darbosa cumplió con su deber pero está solo es objeto de los más ferozos ataques y hay que decirlo su vida estará en grave riesgo cuando termine sus funciones al frente de la fiscalía los que se atrevan a poner en riesgo la estabilidad del régimen han quedado plenamente notificados por cuenta del supuesto suicidio del coronel óscar dávila un nombre clave en la investigación que se adelanta por los delitos que ordenó laura sarabia en contra de la niñera marelis mesa los audios previos a su muerte el oficio que radicó ante el fiscal barbosa y su comportamiento como el supuesto pago de honorarios a su abogado no delataban en absoluto planes suicidas será la justicia la que determine qué sucedió pero lo hasta ahora conocido arroja muchísimos interrogantes porque una persona que estaba armada recurre la pistola de su escolta para acabar con su vida porque el escolta dejó el arma en el vehículo porque en las cámaras de seguridad se observa el escolta ansioso asomándose hacia el lugar en el que estaba la camioneta ninguna hipótesis puede ser descartada ni petro ni el ministro de defensa son autoridades en medicina legal ergo no tienen facultades para concluir como hicieron desde el primer instante es posible que la conclusión de petro se acierta pero también es posible que estemos ante un crimen de estado contra una persona que efectivamente tenía mucha información que pondría al gobierno en serios problemas información que evidentemente iba a ser puesta en conocimiento de la justicia imposible no traer a la memoria el caso del conductor de horacio serpa el señor darío reyes asesinado en la avenida circunvalar al oriente de bogotá mientras se desplazaba hacia la fiscalía con el fin de revelar muchos detalles del proceso ocho mil reyes conocía muchos secretos de serpa quien murió sin responder por ese crimen por su participación en la narco financiación de la campaña de ernesto samper y por su papel de determinador del magnicidio del dirigente conservador álvaro gómez hurtado el escándalo de petro lleva menos de dos semanas seguramente saldrán a la luz muchas más evidencias de hechos asquerosos ocurridos en su campaña la indignación nacional seguirá aumentando el mandatario social comunista radicará su discurso extremista el fiscal barbosa tratará de hacer lo que sea posible pero al final del día nada sucederá todo quedará debidamente tapado como cuando a samper contrató de evidencia 111 representantes a la cámara le precluyeron la investigación que cursaban su contra